Si te pide un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, nadie te estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombón Sabe que esa beba está buscando con mi bombón Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo piso, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después al relaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Tú que eres malicia, con el mundo en mi cabeza Esto es un and apresentador Hasta la próxima Mué Aquasta Caboclo Pasito